Música En 300 metros, gira a la izquierda con dirección a Benito Juárez Gira a la izquierda con dirección a Benito Juárez A continuación, gira a la derecha con dirección a Revolución Música Música ¿Empecemos? Música Música ¿Qué haces? ¿Para que vagaste? Creo Che La vida es fácil y menos acá lo que dicen los cielos.